Venado con la blanca El 28 de junio de 1993, bajo decreto número 36, el soberano Congreso Nacional de Honduras declaró al venado cola blanca como uno de los símbolos nacionales, ya que representa la fauna del país junto a la guacamaya o guara roja que es el ave nacional. El venado cola blanca es la especie con más distribución territorial en el mundo y el de mayor amenaza de extinción en toda América. Esto fue En Nuestra Historia. En Nuestra Historia